¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice, maestro? Y esto es fiesta en la cuenta de... Un, dos... ¡Un, dos, tres! Aquí estamos otra vez Porque este comence Sensación para tu cabeza Para ti, para ti, para ti ¡De amor! ¡Abre la puerta, mujer! Quiero entrar en tu corazón Y para los que no creían Te vas a desear ¡Aquí estás! ¡Eh, eh! Desde la corporación Pueblo Arlino, su señor Y cómo dice, cómo dice A la puerta de tu casa Siempre he pedido a buscarte A la puerta de tu casa Siempre he pedido a buscarte ¿Por qué? Solamente por quererse Solamente por amarte Solamente por quererse Solamente por amarte Por amarte, mujer Solamente por amarte Y por quererte Y por quererte Diquitar Esto dice así Y en esta platecita Quiero saludar A todos nuestros amigos En las redes sociales Muchas gracias Muchas gracias por sus apoyos Y como dice Maestro Como dice ¿Dónde estaban los enamorados? Los enamorados Con las manos arriba Estoy Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Abre la puerta Por favor Como te quiero Mi amor Abre la puerta Por favor Como te quiero Mi amor Amar Solamente por quererte Solamente por quererte por amarte realmente por quererte realmente por amarte por amarte mujer ábreme la puerta eso sí eso sí ¿y quién te lo dice? maestro Steve ¿y cómo dice maestro? ¿cómo dice no? a la puerta de tu casa yo he querido ir a buscarte a la puerta de tu casa yo he querido ir a buscarte ¿por qué? solamente por quererte solamente por amarte por amarte solamente por quererte solamente por amarte solamente por amarte mujer ábreme la puerta